Finalista para el viaje a Dubái, aéreos y estadías. Encendió la luz. 9 de julio. ¡Correcto los dos! ¿Cuál es el nombre del tercer hijo de Lionel Messi? ¿Cuál es el nombre del tercer hijo de Lionel Messi? Tiene que escribir la familia Larrea. Ellos decidieron venir así en familia. Eligieron. No estamos seguros, te diría que no la sabemos, pero tiro a Tiago. ¡Tiago! Señoras, señores, esa respuesta es incorrecta. ¡Opa! Es incorrecta. Se equivoca. Por primera vez, la familia Bastarrica. Si contestó bien Larrea, se van acercando. Da vuelta por favor. ¿Qué dice ahí? Ciro. La respuesta es correcta. Muy bien. La respuesta es correcta. Muy bien. Bueno. Bueno. Mejoraron con respecto a ellos en un 25%. En un 25%. En un 25%. Eran cuatro veces las que se habían equivocado y ellos ninguna. Ahora, ellos una. La pregunta por el auto, cero kilómetro. ¿Qué provincia argentina gobierna Juan Schiaretti? ¿Qué provincia argentina gobierna Juan Schiaretti?